Si, esta noche yo te lo haré, yo sé que tú quieras tú, tranquila, que te lo haré. Vamos a vivir normal, es siempre nosotros que no tienes que dudar. No te vuelvo a jugar a todos los que quieres dudar. No te vuelvo a dormir así más que calentar. No quiero que hay que respirar, te voy a subir a cien y no vas a quedar mal. No vamos a ganar y no vamos a tener un pecado para ti, sí. No quiero que hay que respirar, te voy a subir a cien y no vas a tener un pecado para ti. No sé que tú, tú tranquila, que te lo haré. No te vuelvo a dormir así más que esta noche yo te lo haré. No sé que tú quieras tú, tranquila, que te lo haré. Um te vuelvo a dormir así más que esto. No sé que tú quieras tú, tranquila, que te vas a beber. Amatio 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 De la Combina Amatio 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 Amolin Amatio Y llena ya mi ley Yo te acordaba de una moña hasta la padecer Tengo dos de estas manos para que te enloquece Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad Dime si soy yo Yo seré un loquito Pero puedo faltarte Dime mamacita ¿Con quién quiero llevarte? ¿Con quién quieres? ¿Con quién quieres? Uno de nosotros Tiene que conquistar ¿Con la misma color? ¿Con quién quieres? Uno de nosotros Tiene que conquistar ¡Vamos calentando! estamos calentando sabroso mi gente una bulla mi gente que se escuche bien vamos a pasarle a cabrón esta noche vamos a cantar cuanta vaina y nos vamos de reggaetón discoteca full un poco de romantiqueo para las baby para enamorarlas donde están las baby una bulla mujer y vamos a mover un rato en esta tarima y vamos a reír con ustedes esta noche y nos fuimos así con la panza con la panza y nos va a pasarle a cabrón y nos va a pasarle a cabrón y nos va a pasarle a cabrón y дух que te lo tengo que decir cuéntame tu retenida para mí fue dura será que te llevo la luz Y en los hombres en la serie Te estaba buscando Por la calle y cantando Eso me estaba buscando Te estaba buscando Por la calle y cantando Como no puedo tomar Es que yo sin ti Tú sin ti Dime que puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Tú sin ti Dime que puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Y sin ti no aguanto más Por eso vengo a decir Que lo que siento En tu sufrimiento en la soledad Lo que tu padre No provocó esta relación Yo sigo mintiendo Voy a pedir perdón Lo único que importa Es de tu corazón Te estaba buscando Por la calle y cantando Como un loco no aguanto Dice Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime que puede ser feliz Eso no me gusta ¿Qué? Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime que puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Dice, dice, dice No Yo digo lo que te deseo amor Y ahora me rompe la calor Cuando la noche dice frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Vamos a decir Es que yo sin ti Tú sin ti Dime que puede ser feliz Eso no me gusta ¿Qué? Yo no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime que puede ser feliz Eso no me gusta Oh, yeah ¿Cómo dice? Y yo sin ti Y tú sin ti ¿Qué? Yo puedo vivir así Dice N, I, T, K Y tú sin ti Dime que puede ser feliz Y te pido perdón Y te pido perdón Y te pido perdón Y te pido perdón Yeah ¿Estamos tíos o no estamos tíos? Bueno, aquí me dicen que La gente aquí en Nueva York es el público más cabrón de los Estados Unidos Es verdad O es mentira Es verdad O es mentira Yo voy a ver, dice Yo voy a ver, dice Yo voy a ver oh And ahí Yo voy a ver Y yo voy a ver Mate Bye Yo voy a ver Te pido perdón Yo voy a ver Y yo voy a ver Okay Pero yo voy a ver чики Lo voy a ver Yoko ¡Ojo! ¡Sí! ¡ in eighteen. ¡ na dobra mi gente! Bueno, te lo he terminado porque todavía usted me tiene que probar que son el público más cabrón de Townsville y del mundo eterno, ¿qué no se dice? Es que yo sin ti, 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 es que yo sin y ceas no me gusta, es que yo sin ti, 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 es que yo sin ti te estaba buscando, ahora voy a decir visitas, como un loco tomando ya 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 chequean los flores la saliva y guiando improvisando un saludo a la gente de la radio que voy a cantar ustedes saben no es hermano soy orico invitado comunicado una puta y recuerda escucha y a mi padre como lo merece el viejo de tu papilla talo eso ya no adoro tengo mi memoria también quiero mandarles salud hasta Colombia ¡Ale! Fierta que regaño tú sabes que he conocido mi música es que me gasta Me meto fuerte hasta los intestinos Cien por ciento orgulloso de ser fucking latino Dice Me piden el favor que rompa la disco Venga aquí en Nueva York Dime qué es lo que pasa Mi guillán traspasa No necesito lápiz y libreta Mi mente dispara como una fucking metra Yo En la actitud Graba aquí en la actitud Allá en Nueva York Dismo en Youtube, en Instagram Ya tú sabes con mucha peli Y tú estoy girando por mí ¿Qué lo dirías? Mi guillán en la tarima Oye Ya tú sabes Yo no siento los regaños Porque me meto bien cabrón Que tenga cuarenta años Como el sol hago daño Como el rapero que tú quieres Hijo de puta yo le empaño Oye, dime lo que aquí pasa Un orgullo mi gente Estamos aquí en la casa ¿Tú sabes lo que viene? Desde el fucking pro Estamos aquí trabajando Oye Improvisando le meto de corazón El flow mío Directo hacia la cima Un orgullo Y tú está en esta casa De arriba Que se escucho muy suave Le meto duro Papi no la meto suave Que quiera llegar Tiene que pagar feada Y a la renta que yo tengo Le chupo y le quito el traje Sin ningún cerraje Ya tú sabes como eso Flow duro Porque esta hijueputa Cuando rapea Y dispara Como una pinta a esfuerzo No me quito el melodío Oye Como dije Vamos para arriba Los quiero como un hijo de puta Y que Dios A todos ustedes Me los perdía Y te he pido premios ¿Vamos activos o no estamos activos? Estamos calentando Estamos calentando Esta fue la canción Que me trajo de nuevo A la vuelta Cuando Tuve casi 7 años Aocerte por Estupidez Rebeldía Ignorancia Como tú le quieras decir Pero Gracias a esos errores Hoy en día estamos aquí Mi gente Porque Hay que caerse Hay que fallar Para tener éxito Así que Hoy voy a Ven Ven Quiero recordar lo que Soy que te amaré ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice Quiero volver a lo que Seguirte y te amaré Dice Hace un día Mujer Si no sé ¿Por qué? Cuando todo Te se cumple Te quiero comer Te quiero comer No vivo así No vivo así No vivo así ¿Cómo dice? Yeah Yo venido Para la disco Hoy la noche Va a tomar Pasar la diga Y escaparme De la realidad Y pido un bravo Vito Toda Lleva Venga Una que me hunde Para la oscuridad Hoy camina A la jardín Y me pregunta ¿Dónde vas? Yo le pido Si mamita Aquí no Pasar La noche Trajo otra persona Que me salde La cabeza Cuando volvo Ya la quiero ver Es amor Yo no te saco De mi mente Y lo que ya No esperan En ti Es amor Que a mí me dio Blas Y me lo supo Al ser Para dar Al ser Solo de ala Con el chico En ti Y lo que ya No es En el aire Uy Muy a mí Sí Y Qué Voy a ir Lo que sé Y te llamas Sí Para Hacerte Mía Mujer Es que no Sí Cuando Todo Bien Se Gute Peque Rojo Peque Rojo Dice No Fui Mujer No Fui Mujer No Fui Mujer Un Trago Un Trago Un Trago Me Estoy Llamando De Cuatro Trago Cinco Trago Lo que altro II ULVU VU No me pones ni un texto Tengo un beso, viste Me diré no te he sido un week Recuerdo el último día que en casa tuviste Este día tengo un maldito Vivo lo maldito También me quiero y necesito Porque no quieres acabar No quiero terminar así No quiero que sin la zona Mi pueblo favorito También me quiero y necesito Porque no quieres acabar No quiero terminar así No quiero que sin la zona Mi pueblo favorito Vivo lo maldito No quiero que sin la zona Cuando yo premo de la banda De buscarlo para México Mi pueblo favorito Se me lo maldito Que me metan presa Que la llave en los deditos La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo pa' O sea de exquisito Mi pueblo favorito Que la llave en los deditos ¿Por qué no me deseo más? No quiero cambiar si no quiero que sea más sana Perdóname si te llamé Pero la calentura no me la volte Me tiene hablando con Jesús Porque mi mente es solo tú y tú Yo ella quita y yo tú ella quito Saberí cuatro besos con los pequitos Si fuera por ti toda la noche a los latidos Dale para acá, no te quiero Como cuando la matamos Para la noche a los que viajamos Porque siempre que peleamos En la cara se arreglaba En la misma mano La belleza no se lima ¿Por qué no vienes aquí ahora? Yo quiero que te vayas Mi papá bonito La belleza no se lima La belleza no se lima Yo quiero que te vayas Y yo quiero que te vayas Y yo quiero que te vayas Dice Yeah En la belleza no se lima Y yo quiero que te vayas Panquei Con cerveza Quema esta cabrona Panquei cerveza Hay cabrona que venga un panquei cerveza Dijo de Vamos a ver si te dese saben esta Yo quiero que te vayas Tú quieres ver No te vayas No te vayas No te vayas De probar Quitarle una jugada ¿Qué? La que sabes Si la entidad Te vayas Una noche No te vayas No te vayas Si Yo No te vayas 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 Yo Yo Venida No No te vayas No me tienes Bueno te vayas ¿Cómo? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo? 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 y y y y y y y y Ahora ha sido un truco de discoteco, Miguel, que es el rueno duro. ¿Qué? Pero qué onda. Y para el cara usted se fue. que me llevan a mi vida y también a mí me voy a pasar y entonces si digo que no me hace falta cuando me pasaba tu piel y entonces si digo que no me hace falta que ya me quiera amanecer pidiéndome que te haga revientura en la caminará mi mujer aprovecho que remeco sus palabras para mandarte para el carajo me voy a la calle en esta noche luvial me voy a los tablos y te voy a olvidar me voy a todas las pipi que quieras no te voy a poner ni tu falsHedad me voy a esta noche luvial me voy a los tablos y te voy a olvidar me voy a tona bajo y te voy a olvidar ي que quieras jugar no te잖아요 debería ser ibanse de tu concentration yo no lo voy a hacer igual cada vez ustedes yo no lo voy a hacer 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 que este es el público más caro del Estados Unidos es la madre hoy para ti si lo que tu mamá no se lo tomo la vida para ti no ha sido fácil la vida para ti no ha sido fácil si no me lo muevo es demasiado difícil hay una forma que ella no te complace por eso se dice lo que hace ande conmigo es porra que malo a cara pero te lo digo porque visto como siempre llamando que? baby yo creo que el tiempo se está acabando de cambio siéndome en un vieja tu amor es que sea un padre por ella todo el mío es que no son amigos sin verla porque el secreto va me tripe y cuando se va a mi maricura es tu amor eso se va a mi maricura es tu amor y laία de donde Yo soy la mierda y laía de mi maricura esto me dice y laía de mi maricura es tu amor es como siempre he llegado a mi maricura es tu amor es tu amor Y ya, ya, ya. Y ya, ya, ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.